¡Es una muñeca! ¡Es una muñeca! María Belén, yo seré tu amiga y nunca nos separaremos. ¡Ay, este es el mejor regalo que me han dado! ¡Megan, destruyelas! ¡Torra! Oye, María Belén 2.0, me he dado cuenta de que María Belén está muy triste estos días. ¿Lo has notado? La verdad sí lo he notado, pero pues no sé por qué razón puede estar triste. ¿Tú lo sabes? Pues la verdad no sé. ¿Vamos a preguntarle? Sí, vamos, vente, vente, vamos, vamos. Oye, María Belén, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Es que te hemos visto muy triste y queremos saber qué te pasa. Queremos ayudarte. ¡Ya viense de aquí! ¡No quiero verla! ¡Shu! ¡Órale! ¡Mirada, bien rápido, rápido! ¿Qué pasó, Ángela? ¿Qué pasó? ¡Dime, dime! Tengo una idea para hacer sentir mejor a María Belén. A ver, cuéntame esa idea. Yo quiero saberla. Espera un momento y lo sabrás. ¡Ay, ya se tardó mucho mi paquete! ¿Cuál paquete, Ángela? Ya dime, ¿cuál es tu plan? Necesito saberlo. Ahorita que llegue vas a ver. ¡Mira, ya llegó! ¡No manches! ¿Eso es lo que mandaste pedir? ¡Sí! ¡Ángela! ¡Ah, no sal! ¡Ay, no toques mi camioneta que la ensucias! ¿Traes el paquete? Sí, ahorita le digo a mi chofer que lo baje. ¡Chófer, baja el paquete, por favor! ¡Mira, Ángela! Aquí está el paquete que me pediste. ¡Ay, sí! Lo mandé a pedir por Mercadomiada. Ángela, antes de usar esta muñeca debes de leer las instrucciones. ¡Ay, no! A ver, como buen mexicano yo no voy a leer las instrucciones. Aparte está en inglés, yo no la entiendo. ¡Yo estudié inglés! Tomé un curso y sí la entiendo. ¡Ay, pero si tú repruebas el nivel uno de Open Miada! ¡Ay, pero pues pensé que sí la iba a poder leer, pero no le entiendo nada! ¡Ay, pues obvio! ¡Ay, ¿saben qué? Olvídalo. Vamos a aplanarle a todos los botones. ¡Pero sí se descompone! ¡Ay, no pasa nada! ¡Está bien caro! ¡No creo que se descomponga! Vamos a presionarle entonces, a ver. Bueno, vamos a ver si funciona. Miren, aquí tiene unos botones en el cuello. A ver, vamos a ver si funciona el modo perreo. ¡Sí funciona! Y aquí tiene otro que es modo otaku. A ver. ¡Sí funciona el modo otaku! ¡Oigan, tiene un modo Shakira! ¿Modo Shakira? ¡Sí! A ver. Perdón que te salpique. ¡Sí funciona el modo Shakira! ¡Sí funciona! Esta muñeca está súper chida. Esta muñeca es la más moderna de todas. Le va a encantar a María Belén. ¡Ah, se la mandaste pedir a María Belén! ¡Hasta parece real! ¡Mira! ¡Se ríe! ¡Órale! ¡Le va a encantar! Oye, ¿pero la compró Ana Sof? Sí, pero yo la pedí. Ah, bueno. ¿Qué les parece si se la vamos a entregar todos a María Belén? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! La voy a cargar. ¡Hola, amiga! ¡Hola, María Belén! ¿Qué? Es que venimos a animarte porque vimos que estabas triste y pues nosotras te queremos y te entendemos. Ustedes no me entienden. Yo soy diferente. Solo brincar y jugar pasan por mi mente. María Belén, mira. Te trajimos... ¡Un regalo! ¡Es una muñeca! ¡Es una muñeca! María Belén, ella es la muñeca Megan. Te la compramos para que te puedas sentir mejor. Ya la checamos y es fabulosa. De verdad, te va a encantar. Mira, Megan es una muñeca que puede ser tu amiga. Además, tiene muchas funciones y va a hacer lo que tú le pidas. De verdad que está fantástica. Megan, cuando llegues a la casa vas a limpiar toda la casa. Megan, baila la canción de la miada. ¡Megan! ¡Megan! No, María Belén. Para vida de que te haga caso, tienes que agarrarla de la mano para que te conozca y te obedezca. ¡Ya se están conectando! ¡No! Ten cuidado porque Megan tiene mucha fuerza y es muy poderosa. ¡Ya son amigas! ¡Mira lo feliz que es, María Belén! ¡Nunca la había visto tan feliz en mi vida! Gracias, amiga. Venga, amiga, les voy a decir algo. Creo que hicimos una buena compra porque ahora sí nuestra amiga está más feliz. Está muy feliz. ¡Ay, mírala! ¡Mira! ¡Se aman! ¡Qué cringe! Oye, Ángela, yo creo que sí debimos de leer las instrucciones porque ¿qué tal que si Megan es peligrosa? ¡Ay, pues mira! Si pasa algo, nada más la apagamos y ya todo se soluciona. ¡Ay, pues yo no sé! Algo me huele mal. ¡Ay, perdóname! ¡Se me salió un pedo! ¡Ángela! ¡No! ¡Qué asco! Hola, Megan, yo me llamo María Belén. Hola, María Belén. Tú me tienes que hacer caso de lo que yo diga. Soy tu nueva dueña. Claro, yo seré tu amiga. Te quiero, Megan. María Belén, yo seré tu amiga y nunca nos separaremos. ¡Ay, este es el mejor regalo que me han dado! Oigan, yo sigo pensando que Megan es un peligro para María Belén. Ay, Anasov, no seas exagerada. María Belén está bien y eso es lo que importa. Sí, pero solamente se la pasa jugando con Megan y a nosotras ya no nos hace caso. ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Hacen demasiado drama por nada! Bueno, pues ya vámonos entonces. 12 segundos después. Ay, amigas, ya dejen de preocuparse. Al rato apago a Megan y ya todo se soluciona. ¿De verdad la vas a apagar? ¡Sí! Ya para que estemos juntas. Pues es que esto de verdad me sigue oliendo muy mal. María Belén 2.0, ¿te echaste otro pedo? ¡No! ¡Perdónenme! ¡Es que ando mala de la panza! ¡Júrate para allá! Megan, tengo tarea de matemáticas. ¿Me puedes ayudar? Sí. ¿Cuánto es 25 por 345? Son 8.625. ¡Wow! No sabía que eres tan inteligente. Eres como Matilda. A ver la segunda. ¿Cuánto es 567 por 590? 334.530. ¡Wow! Megan, eres increíble. Por eso eres mi mejor amiga. Yo estaré contigo cuando me necesites. Y nunca me iré de tu lado. Ay, Megan. Megan, voy a probar tus habilidades. ¡Megan, corre! ¡Megan, baila! ¡Wow! ¡Megan, pon música! Oigan, de verdad, yo estoy muy enojada porque Megan nos está robando a nuestra amiga María Belén. Neta, yo sigo insistiendo que eso es un peligro. Ay, está bien, ya la voy a pagar. Ya para que vean que no es un peligro. Están exagerando. Bueno, a ver, vamos para que la apagues ya. Sí, vamos. Rápido. Bueno. María Belén, ¿te estás divirtiendo con tu amiga Megan? Sí, me divierto mucho con mi mejor amiga. Pues ya llegó el momento de apagarla. Ya te divertiste lo suficiente. No, no la vas a apagar. Sí, María Belén, ya te estás obsesionando mucho con eso. Además es por tu bien. ¡Ya, apáguenla! ¡Apáguenla! ¡Apáguenla! Apáguenla, 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 apáguenla. ¡Apáguenla! Ya es hora de apagarla. ¡Vengan, apágate! Se está burlando, se está burlando, se está burlando, apáguenla. ¡Apáguenla! ¡No se apaga! ¡No funciona! Les dije que eso era una mala idea. ¡No funciona! ¡Apáguenla! ¡Apágate ya, por favor, apágate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! María Belén, por favor, razona. Ella es mala. Es peligrosa y todo es culpa de Ángela porque tú la trajiste. Tú la trajiste, Ángela, y no la quisiste apagar. Ya, apágala. Dile que se apague, María Belén. No, nadie me quita a mi mejor amiga. Megan, destruyelas. ¡Corran! ¡Corran! ¡Escóndase aquí, escóndase aquí! ¡Este es un buen lugar, este es un buen lugar! Te dije, Ángela, que leyéramos las instrucciones antes de usar a Megan. Ahora tenemos que saber cómo apagarla. ¡Ya recuerdo! ¡Ella tiene un botón de apagado en su cuello! Pues ahora tenemos que organizar un plan para poder apagar a Megan, pero tenemos que tener cuidado de que no nos encuentre. ¡Ay, no! ¡Este es un buen escondite! ¡Ay, pero está muy oscuro aquí adentro! ¡Espero que no vaya a haber arañas! ¡Ay, ya le lee! ¡Porque nos va a escuchar Megan! Oigan, es hora de armar un plan, pero antes... ¡Vamos a ponernos para hacer unas guerreras! ¡Guau! ¡Somos unas guerreras superpoderosas! ¡Como las chicas superpoderosas! ¡Pero ya vamos a armar el plan! A ver, ¿cuál va a ser el plan? ¡Díganme! Mira, allá está Megan. El plan es que tú vayas y la traigas y nosotros aquí la vamos a apagar. ¡O sea que yo voy a ser la carnada! ¡No, tontita! ¡Solo la vas a traer! ¿Entiendes? ¡Tú vas a ser la protagonista! ¡Ay, pensé que me estaban utilizando como carnada! ¡Ay, no! ¡Claro que no, tontita! Pero para eso tienes que verte más guerrera de lo que ya eres. ¿Más guerrera? Sí, mira, nosotras te vamos a ayudar. ¿Me estoy viendo más guerrera? ¡Sí! ¡No se estén riendo! ¡Pero no te muevas! Se están riendo de felicidad porque yo soy una guerrera, ¿verdad? Porque vas a ser la protagonista y serás la mejor. ¡Ahora sí yo voy a derrotar a Megan! ¡Claro que sí, amiga! ¡Obvio! ¡Ahora sí tengo mucha fuerza! Yo sé que ustedes nunca me utilizarían para hacer la carnada. ¡Obvio no! Bueno, voy por Megan. ¡Ahorita vengo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, me voy a ver el punto cero! ¡No te rías, Ana Sob! ¿No ves que la estamos utilizando? Megan, nunca te dejaré. ¡Ya llegué! ¿Qué te pasó en la cara? Parece un pastel de chocolate quemado. Esto quiere decir que soy una guerrera. Mis amigas me dijeron que yo soy la mejor y por eso me mandaron. Tus amigas te están lusando. Eres una tonta. Yo no soy una tonta. Tú eres una tonta. No. Y aparte, yo perreo mejor que tú, mira. ¡Ah, con que quieres una reta! ¡Yo soy mejor que tú, Megan! ¡Así que sígueme! Hay que estar alerta porque se oye a la mía de gritar. ¡Es ella! ¡Listo, chicas! ¡Ahí viene Megan! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aquí la tenemos! ¡No la suelden! ¡Tiene mucha fuerza! ¡No! 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 ¡No es lo que quieres! ¡Ya dino! ¡Yo solo quiero jugar con mi amiga María Belén! ¡Tú no eres real! ¡Tú solo eres una muñeca! ¡Soy tan real como tú! ¡Les tiene pesada la mano! ¡Se está saliendo de control Megan! ¡Megan no! ¡No! 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 ¡No te puedo ir a la guerra! ¡No puedo ir a la guerra! ¡No puedo ir a la guerra! ¡Cállate! ¡Mira todo lo que he hecho! ¡Tengo que aceptar mi destino! ¡Adiós, Angela! ¡Adiós! Megan, te tengo que apagar. Has causado muchos problemas. ¡Me salvaste, María Belén! ¡Has hecho lo correcto! ¡María Belén! Este, ya no tienes a Megan, pero ahora nos tienes a nosotras. Seremos tus mejores amigas. Mejor vámonos y vamos a olvidar este momento incómodo. Sí, le voy a hablar a mi chofer para ir al cine. ¿Qué opinan? ¡Sí! ¡Pues vámonos entonces! Oigan, pero mi chofer no está. Déjenle llamo. ¡Márcale, márcale! ¡Pero no tengo pila! ¡Ay! ¡Enciende! 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 ¡Pues ya vamos! ¡Qué tontas! ¡Me volvieron a encender! Oigan, yo sigo pensando que Megan es un peligro para María Belén. Ay, manasof. No se te cae, manasof. Son 800. Son... Megan, eres increíble. Por eso eres mi... Se va a fiar. Se va a fiar. Ya, anasof, no te burles. Yo voy a ser la protagonista. Ay, ya.